Mirando a tus ojos Te recordaré, te recordaré y es mi promesa Yo te amaré, por donde esté Yo te amaré, te recordaré, te recordaré y es mi promesa Yo te amaré, por donde esté Yo te amaré Yo te amaré, por donde esté Siento tu mirada en la intensidad, la noche me envuelve en soledad Y si tú me guardas fidelidad, mi amor solo para ti será Te recordaré, te recordaré y es mi promesa Yo te amaré, te recordaré y es mi promesa Yo te amaré, por donde esté Yo te amaré Yo te amaré, por donde esté 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 Gracias.